Hola que tal gente de Código Facilito, bienvenidos a un nuevo video del curso de introducción a GNU Linux. Mi nombre es Luis Enrique y el día de hoy vamos a estar aprendiendo a instalar paquetes y programas. Comenzamos. Como este video se va a tornar un poco largo para la parte de la explicación, vamos a dividirlo en dos partes. Aunque podemos instalar programas desde modo gráfico, debemos de aprender a instalar y remover paquetes o programas desde la terminal, ya que la mayoría de los programas traen la documentación para que lo instales vía la terminal. Así que hoy aprenderemos varios métodos de instalación de paquetes y programas. El primer método que vamos a estar utilizando va a ser apt-get, que lo vimos en tutoriales pasados y que nos sirve para instalar paquetes. Aunque a partir de la versión Ubuntu 14.04 ya podemos usar simplemente apt, pero hay que tenerlo en cuenta ya que algunas documentaciones pues viene el nombre completo que es apt-get. Como vamos a estar utilizando un comando administrativo debemos de tener permisos de superusuario. Así que usaremos sudo. Luego escribiremos apt. Install. Install. Y el nombre de nuestro paquete. En este caso voy a instalar Alien. Alien es un convertidor de paquetes de Linux. Vamos a utilizarlo más adelante, pero primero vamos a instalarlo. Ok, requiere un password. En este caso escribimos nuestra contraseña y nos comenta que se instalarán los siguientes paquetes adicionales. Son paquetes que requiere Alien para poder funcionar. Entonces simplemente si deseamos continuar apretamos S y le damos Enter. Y empieza a instalarlo. Ok, ya instaló mi programa. Ok, podemos utilizar sudo apt update. Eso nos sirve para ver si hay algo nuevo en los repositorios. En este caso para que pueda preparar los repositorios para actualizarse. Entonces va a trabajar. Y nos dice que se pueden actualizar 294 paquetes. Ok, entonces vamos a actualizar esos paquetes. Ponemos sudo apt upgrade. Y presionamos Enter. Ok, 294 actualizados, 7 nuevos se instalarán, 0 para eliminar y 0 no actualizados. Ok, entonces le damos en Continuar, que sí. Y va a actualizar los paquetes que ya teníamos. Esto suele tardar un poco dependiendo cuántos paquetes tengan ustedes. Si se dan cuenta del lado izquierdo, nos aparece el porcentaje que lleva trabajando este proceso. Ok, después de una larga espera, actualizó todos mis paquetes. Ahora, si deseamos remover un paquete, podemos utilizar sudo apt remove y el nombre de nuestro paquete. En este caso voy a probar con alien. Ok, aquí me dice que se eliminará ese paquete. Entonces, no lo voy a eliminar en este caso, pero podemos hacerlo de esa forma. También para poder remover todos los archivos de configuración, podemos utilizar lo mismo. Sudo apt remove, pero podemos agregar guión guión pur. Que esto va a eliminar todos los archivos de configuración que se creen cuando nosotros utilizamos nuestro paquete o nuestro programa. En este caso, no lo voy a eliminar porque lo utilizaré más tarde. Si tienen alguna duda con apt, pueden irse a sudo apt help. Y aquí podemos ver las órdenes más utilizadas. List, search, show, install, remove, auto-remove. Y pues ya vimos algunas de ellas. Si quieres practicarlas, puedes hacerlo. Pasando a otros tipos de paquetes, podemos encontrar paquetes con extensión .dev. Yo me voy a dirigir a descargas, cd, descargas. Entonces voy a instalar este paquete. Entonces podemos utilizar sudo dpkg, que nos permite manejar paquetes Debian, guión y de install. Y el nombre de nuestro paquete. En este caso, sublime text build. Aquí me apoyé del tabular, como en videos anteriores, para poder autocompletar la línea. Entonces le doy enter. Ok, seleccionando el paquete. Y al parecer ya me lo instaló. De todas formas, voy a dirigirme a cd, diagonal, opt, que es donde se encuentran instalados nuestros programas. Ok, listo. Y aquí se encuentra sublime text. Ok, ahora voy a dirigirme a sublime text. Listo. Y si nos damos cuenta, aparece aquí nuestro programa. Podemos correrlo, punto, diagonal, sublime text. Y nos ejecuta nuestro programa. Aquí ya depende de nosotros si queremos, por ejemplo, mantener el lanzador, para que se quede aquí nuestro programita. Ok, lo puedo seleccionar de nuevo y me va a abrir una nueva ventana. Si queremos remover algún paquete Debian, simplemente tenemos que escribir sudo dpkg-r de remove y el nombre de nuestro paquete. En este caso es sublime text. Pero en este caso yo no lo voy a remover porque quiero empezar a configurar mi estación de trabajo. Entonces, con ese comando pueden borrar el paquete que hayan instalado. Otro tipo de paquetes que nos podemos encontrar son de .rpm. Estos paquetes los podemos encontrar, por ejemplo, en distribuciones como Red Hat, OpenSUSE, entre otros. A veces nos vamos a tener que ver en la necesidad de convertir estos paquetes para poder instalarlos en Ubuntu. Quería hacerles un ejemplo con este, con este sublime text, y me marca un error por medio de alien. Pero si se encuentran en esta situación con un paquete rpm, pueden utilizar sudo alien y el nombre de nuestro paquete. En este caso, por ejemplo, sería sublime.rpm. Ese sería un ejemplo de archivos con esta extensión y simplemente le daríamos enter. En este caso no va a correr ese comando, así que procederemos al siguiente, que sería .run. Ok, vamos a dirigirnos a descargas. Se dé descargas. Y vamos a instalar nuestro sam.run. Primero le debemos de asignar permisos de ejecución. Vamos a ver qué permisos tiene. ls menos l. Entonces, sam.run tiene... Ok, no tiene ningún permiso de ejecución, entonces no puede ejecutarse. Vamos a darle esos permisos. sudo chmod más x. Para que todos los usuarios tengan permisos de ejecución. Y nuestro archivo, que sería sam.run. Ejecutamos ls menos l. Ahorita sam tiene un color verde y esta vez sí podemos ejecutar. Entonces, simplemente podemos utilizar .diagonal sam.run. Esperamos a que se ejecute. Y, ok, nos marca un error. Necesitamos privilegios de administrador. Ok, lo que podemos hacer es escribir sudo .diagonal sam.run. Los archivos .run normalmente son asistentes gráficos, como nos aparece en esta ocasión. Y podemos instalar como lo hacen los usuarios de Windows. Ok, next. Vamos a instalar nuestro sam. Y empieza a instalar nuestro sam. En este caso, cuando termine la instalación, se va a cerrar ese proceso que está ejecutando ahorita. Y nos va a regresar la consola a su estado normal para poder escribir un nuevo comando. Finalizamos esto y nos va a lanzar nuestro sam. Y ya tenemos todo listo. Cerramos y así instalamos un paquete .run. Mi nombre es Luis Enrique y nos vemos en la segunda parte de instalación de paquetes y programas. Bye, bye.